Selena, la reina del Tex-Mex, nació en Corpus Christi en 1971. Su papá era músico y les impartió a sus hijos esta pasión por la música desde que eran chiquitos. De hecho, ella y sus hermanos tocaban en el restaurante que tenían sus papás. Después ya empezaron a tocar también en bailes pequeños, en fiestas y hasta en ferias del pueblo. La carrera de Selena en realidad se fue acasentando cuando conoció al que iba a ser su marido y formaron Selena y los Dinos con grandes éxitos como La Flor, Amor Prohibido, Carcacha y bueno, muchos, muchos más.